Estamos con un nuevo cantante de bachata, él es de origen dominicano, él se llama Carlos Rosé y esta noche nos va a debutar con su nueva canción Niñas de mi Corazón. Dime Carlos, ¿cómo te sientes de estar por primera vez en Premio Juventud? Bueno, me siento muy bien, muy contento, un poco nervioso porque es mi primera vez presentando un premio en una cosa tan grande como Premio Juventud y, ¿cómo te digo? Muy contento, muy contento. Dime, ¿te habías imaginado alguna vez estar aquí presente en los premios? ¿Estaba en tus sueños? En mi sueño estaba y todavía creo que ese es su sueño, todavía está en mi sueño, sí. Y dime, ¿vas a alcanzar éxitos grandísimos como Prince Roy, como Romeo? Sí, sí, de verdad que ellos son mis inspiraciones y de verdad que quiero llegar allá, quiero llegar allá y tengo que ser positivo, perseverante y quiero llegar allá y tenemos que llegar allá. ¿Cuáles son tus próximos éxitos? Bueno, ya voy a sacar mi álbum muy pronto que se llama Géminis y ya va a salir muy pronto, ya Niña de mi Corazón ya está afuera en iTunes y el video de Niña de mi Corazón ya va a salir muy pronto en MTV. Tengo entendido que Niña de mi Corazón está sonando en toda la nación, ¿qué sientes al saber eso? Bueno, de verdad que me siento muy orgulloso, hard work pays off, como dicen, tú sabes, tienes que trabajar muy duro para que se logren tus sueños y eso es lo que estamos haciendo. Ok, bueno, Carlos, Mundo Urbano TV y El Sol de la Florida, que son dominicanos, te mandan muchos saludos y éxitos. Gracias, gracias.